Música Bueno, eso es parte de la colaboración que hicimos con Martín Ay, mirá que bonito quedó el portón Eso es parte del trabajo Que lo estabas pintando el otro día Y vos hiciste la pintura del cierre Le dejamos unas maderitas que eran de la goma Para hacer también el finote de los perros Hermoso Y ahí quedó Y ahora Vamos a avanzar porque vienen los chicos atrás Ahora, saliendo de Tandil Nos estamos yendo para Sierra de los Padres Vamos a continuar viajes hacia el sur Recorriendo Buenos Aires en esta etapa De arreglos, mejoras, trabajos a la OMA No salió con una canción, ¿no? Arreglos, mejoras, trabajos a la OMA Arreglos, mejoras, trabajos en la OMA De trabajos a la gorra van a hacer después Después van a hacer trabajos a esta gorra Que va a ser la que va a sustentar gran parte del viaje también Con mitad y mitad con las cosas de verdad Bueno, acá estamos saliendo Como les decía antes de la casa de... Don Monti De dos Monti Ya no es más, Martincito Ahora es Don Monti Señor de las cuatro décadas Cumple hoy exactamente sus 40 años Y... Bueno Vamos a agarrar una ruta que me dijeron que es muy linda Allá vamos Allá vamos, rutas Agárrense Hola, ¿cómo están? Bueno Le damos la bienvenida a un nuevo video De Ver de Verdad Como ya han visto La dejamos también detrás Ya hemos avanzado bastante con la OMA La OMA ya está un poquito más confortable Pudimos mejorar la cama Que era una de las cosas que teníamos más necesidad de hacerla Y pudimos terminarla Estamos en la localidad de Sierra de los Padres Pertenece a... O Arredón, si no me equivoco Muy cerquita acá de Mar del Plata Estamos a unos 20 kilómetros de Mar del Plata ¿Para qué vinimos a Sierra de los Padres? Primero como para hacer un poco de descanso Después de haber tenido una semana muy ardua de trabajo Y en particular Conocer un poquito más Los chicos de Pasajeros del Infinito Que nos están dando hospedaje acá en su casa Convivir un poco con ellos Conocer un poco más de lo que fue su viaje Y uno de los acontecimientos más grandes Fue tratar de que la OMA y Aceituna Que es un personaje muy importante En el viaje de los chicos Se pudieran conocer O sea, teníamos esas dudas De que si el color era parecido o no Pero bueno, pudimos enfrentarlos Y bueno, acá tratar de descansar un poco También descansar tensiones Y colaborar bien lo que se pueda Hemos estado trabajando también Pero más distinguidos Y también conocer un poquito más a los chicos Se acuerdan que nosotros tenemos la particularidad De hacer un juego con los viajeros A ver cuántos se conocen entre sí Y bueno, conocerlos un poco Que se conozcan un poco más ellos también Así que queremos que disfruten este video Quédense hasta el final Y ojalá que les guste mucho Hola a todos Estamos acá en la nueva edición El juego de las parejas De cuánto se conocen las parejas viajeras Estamos con Juan y con Jimen De pasajeros de infinito Que nos están hospedando en casa Así que queremos aprovechar Para agradecerles todo este tiempo Y toda esa buena predisposición De compartir un fin de largo eterno Así que bueno, ya les comentamos Fuera de cámara Cómo es el juego De que se trata Así que no vamos a dar muchas vueltas Y vamos a arrancar Perfecto Pregunta número uno dice A ver Si tu pareja fuera un animal ¿Cuál sería y por qué? ¿Y por qué? Yo ya estoy Cuando está Juan Da vuelta a la cámara Estoy siendo buena Porque le puedo ver Pero no le estoy mirando Porque sos una chica honesta Este igual es fácil para él Yo creo que también sé Que animal sería Jimen Bueno, Juan dice Que él sería Un toro Un toro, ¿no? Dice Ay, no leo Contanos por qué Juan No sé Siempre me pueden Me han traído Tengo muchos animales Que me atraen Pero digamos que El toro me gusta Por su firmeza Por su temperamento Por su fuerza Y Jimen cree que Juan sería Un oso de anteojos Puse yo Un osito de anteojos Más fiel Y aparte de la fauna autóctona De Colombia Y acá hay una coincidencia Si no me equivoco Porque Jimen sería un colibrí Y Juan sabe que Jimen es un colibrí Totalmente ¿Por qué? Bueno, por muchas razones Una de esas es La que puse ahí Fue por la mamá La relación con la Por la libertad Su mamá Y por la libertad Qué lindo Buenísimo Buenísimo Pregunta número dos Sí ¿Qué era lo que más te molestaba De tu compañero Durante el viaje? Donde dice Jimen Pongo lo que a mí me molestaba de él Exacto Ok Y donde dice Juan Lo que crees que es Juan Que a Juan le molestaba Exacto Dime otra vez Otra vez Donde dice Juan Lo que yo creo Lo que dice Juan Vas a poner lo que te molestaba de Jimen Así de una Tu respuesta Tu respuesta O sea, donde dice tu nombre Es tu respuesta Es lo que más te molestaba De tu compañero Y cuando dice Jimen Lo que vos crees Que ella Contesta Ahí dice Juan Reaccionaría Ah, reaccionaria Perdón Reaccionaria Jime Organización O sea Que a Juan Le molesta Lo reaccionaria Que es Jimen ¿Cierto? Es como polvorita Jimen ¿Y Jimen qué puso? A mí lo que molesta De Juan Era el desorden Desorganización La desorganización De Juan Es un problema ¿Y qué crees Que contestó Jimen? Y yo contesté Que lo que creo Que le molestaba A él de mí Era que yo nunca Quería gastar De más Así como Pero Bien O sea que reaccionaba Cuando le querían Cobrar de más Vamos a la pregunta Número 3 No están muchas cosas De mí No hay que mentir La pregunta Número 3 dice ¿Cuál sería Tu vehículo ideal Para un próximo viaje? Chan, chan, chan Hoy lo hablamos amor Sí, sí, sí Lo vienen hablando Hace rato Pero ¿Ya hay acuerdo? Y No una marca Pero sí Bueno Paula Así que hay un próximo viaje Se vive viajando Creo que me estoy bien El tipo de vehículo Ah, no sé A ver señor presentador El cocinero El asistente La producción Chan, chan, chan No sé cómo especificar Pero creo que ¿Estamos? Estamos Estamos Va, creo que sí Entonces a ver ¿Con qué salen Los chicos de viaje? A la cámara Tarán Para ti No sé para qué Es lo mismo Porque Para mí Juan quiere tipo Un motorhome No onda camioneta Y yo también Los dos Perfecto ¿Camioneta motorhome? ¿Sí? Perfecto ¡Vamos! Estoy bien Noventera Vamos por Esta era la fácil Ahora Juan ponía En bicicleta Y me ponía No, yo quiero ir En aeroplano Claro Había un temito Ok Pregunta número 4 Sí Dice Para conocernos un poquito más ¿Quién es Él o la Más organizada Con el dinero? Es un tema Depende Claro Depende a qué te referís Con la organización Pero Si es más ahorro ¿Qué pensamos? Claro Bueno Esto lo noto acá Lo notamos acá Claro Lo que vos Respondés Claro Yo pongo Y lo que vos crees Que Claro Ok Siempre queramos Para La respuesta Bien Listo Ella la tiene re clara Parece que hay alguien Que controla el dinero Sí Sí Acá la última palabra Cuando se habla de dinero Es de La tiene Yo para mí Juan es más tipo inversionista A él le gusta invertir Y yo soy más de ahorrar Lo que tenemos O sea De cuidar los gastos De organizarme En qué tenemos que pagar Él no es organizado Pero si es de pensar La respuesta tuya es Que vos sos organizado Con el dinero Sí Y Jimeno ¿Qué hiciste? No pusiste nada en mí Y Jimeno No No habría coincidencia No, yo digo Yo digo Ya Por eso decía En cuantos Yo le pondría una coincidencia Porque él al poner los pesos Está inversionista Según Jimeno Claro Pero a ver O Juan es el ahorrativo Por ahí la pregunta No, la ahorrativa soy yo Ah Juan es el que por ahí Es más de tener un presupuesto Ok, vamos a gastar esto Como en cuanto al orden del dinero Yo soy más como estratégico Más estratégico Entonces es Juan el más organizado Jimeno Más tacaña O sea, yo soy organizado Con todos los zapatos La reaccionaria Cuando Que reacciona Cuando se malgasta el dinero Me tocan el bolsillo Se puso esto No puso nada en el mío Si quieres Bueno La pregunta 5 Va más o menos Para el mismo lado Pero no con la plata La pregunta 5 dice Tu pareja ¿Es organizada con los tiempos O deja todo Para el último momento? Ahora yo voy a hacer el dibujito Ahora voy a hacer Yo la caricatura De la respuesta Si es organizado Claro Tu pareja ¿Es organizado Con los tiempos O deja todo Para el último momento? Ya estoy yo Ahí contesté Juancito Mostramos a cámara Estamos Y la respuesta es ¿Cuál es más o menos? Yo puse que no Y cree que es Jimeno Organizada con tiempos Bueno Hay coincidencia Coincidencia ¿Por qué? Porque Porque Juan dice Que sí Soy organizada Y yo digo Que él no Que él no O sea que en esta Podemos coincidir Juan es Desordenado Y desorganizado Desorganizado Siempre corriendo En el hogar La pura La pura La pura La pura La pura La pura No No ¿Cuál lo dijiste? Yo llego siempre De cumplido A todos los lugares En esos lugares Juan Después de que yo Te voy a levantar Llegar del viaje Nosotros vamos viendo Nos reflejados En cada uno Siempre hay un área Y un cerje En cada lado Con la siguiente pregunta Dice Si tuvieras que elegir Un aroma Que te recuerde De tu colega ¿Cuál sería? Seamos sinceros ¿Y cuál crees? ¿Que sea la persona? ¿No? Te voy a poner algo Que siempre es joder Conjado Bueno Si un mensaje Es No valíamos Perdón Cierto Caras llenitas Sí A ver Espere 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 O acá está la parte de la abuela O sea Sí pero si tienes Algo más abstracto ¿Cómo lo haces? Así que Para no estar Como dos idiotas Lo tendré que explicar con palabras ¿Ustedes digan? ¿Oji me usa muchos perfumes? ¿O Juan tiene? Es que no es mi respuesta A mí no sé si es La mía también es ¿Se coincide? Creo que vamos a coincidir Si yo creo Juan dice Olorcito 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 en la nariz Porque nosotros siempre Jodemos que Los dos Hay presencia Lo mismo Sí sí Olorcito en la nariz A ver A ver Con que cuando nos damos Un beso o algo Yo siento como Su olorcito acá En esta parte de la nariz Y digo Ay que rico Quiero oler Y hago así Yo totalmente Siento lo mismo O sea que Por eso era difícil De explicarles Pero se entienden O sea Es un olorcito Importante Porque Olorcito en la nariz O sea que los dos Huelen a olorcito En la nariz Sí 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 Es un olor Único De esta pareja JJ Olorcito en la nariz Claro Buenísimo Mientras limpiamos La pizarra Les cuento La siguiente pregunta Dice ¿Cuándo se conocieron? ¿Qué fue lo primero Que te atrajo? ¿De Juan? ¿Qué fue lo primero Que te atrajo? De Gine Ay que momentos Yo voy a decir Lo que a mí me atrajo De él Y lo que crees Exacto ¿Qué fue lo primero Que te atrajo De mí Sergio? Tenemos que replantearnos Esta pregunta Porque O vamos a jugar Dos unidos En casa Vamos a tener Que jugar Vamos a enterar De quiénes somos No No Yo sé Para 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 Bueno Si ya contaste Solo una cosa Lo primero Lo primero Lo que más te impactó La primera impresión Claro La primera impresión Esa es lo que cuenta ¿No? Dice Bueno Vamos a ver Que dice Para Juan Que es vegetariano Y Gime Lo mismo Vegetariano Y Gime Que puso La voz A mí Lo primero Que me atrajo De Juan Fue la primera Es que escuché Un audio De él Sin conocerlo Todavía Y me habló Y me gustó Mucho su voz Y su acento La voz Y yo pensé Que él Era mi foto Cuando él me vio Pensé que Pasamos a la siguiente Pregunta Que dice ¿Qué es lo que más Extrañas De la vida En viaje? ¿Y qué es lo que crees De tu compañero? ¿Qué es lo que extraña? Bueno Bueno Vamos A ver Venga 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 Cochino Bien A ver La respuesta Para mí Juan enseña Como yo Lo mismo La libertad En todo La libertad En todo Juan puso Magia Y Gime Libertad O sea que Se puede dar Como una coincidencia ¿O no? ¿A qué te referís Con magia? ¿Qué te referís Con la magia? Y la magia Son como las cosas Que suceden En el viaje Que son únicas Como no sé Se te rompe El carro Justo al frente De la persona La magia del camino Y tenía la pieza exacta Que nadie tenía Los cientos de kilómetros No sé Esa es la magia En el viaje Eso es lo que extraña Juan Y crees que Gime Extraña la libertad Y Gime Extraña la libertad Que igual dentro de magia Está la libertad Digamos Entonces por eso De hecho pensé Pone libertad En los dos Pero dije bueno Teníamos La siguiente pregunta Es un testamento Ah Este es abogado Ante una emergencia Ante una emergencia Ya sea un incendio Un ataque alienígena Cualquier cosa Podés salvar Un solo objeto Del vehículo ¿No? No persona No un ser vivo No aceituna ¿Cuál sería? Un objeto Un único objeto ¿Cuál salvaría vos Y cuáles crees Que salvaría Gime Y viceversa ¿No? Esta está buena Porque Mientras ellos responden Puedes contarle a la gente Por qué te estás levantando Cada rato Y yendo a la cocina Porque queda como Estamos yendo Fuera de cámara Y a las corridas Sí, sí, sí Estamos en un horario De cena Por eso Y estamos de cocineros Bueno, yo estoy Ya está Gime Y Juan está ahí Pensando en el objeto Objeto Pedazo de algo Sin vida En el viaje Hablando, ¿no? En el viaje En el viaje Estamos en el viaje Pasó algo Puedo manotear Una sola cosa Bien Para continuar Bien Esa cosa Importante Bueno A ver qué dice Yo creo que tú Ya lo voy a adivinar Para Juan Salvadría De computador Y para Gime La caja de herramientas Ah, mirá No Yo puse la ropa Que salvaría yo Uy, lo pensé Dije que me hice Llevar la mochila Para mí, Juan El celu o la compu Puse Ahí habría un Ahí sí Pero bueno Gime Va a llevar ropa Así que No sé Si la caja de herramientas Es más importante Que la computadora Decidílo vos Y salvó a una de las dos La ropa Salvó a la ropa La ropa La ropa La desnuda por ahí Lo pensé De verdad Lo pensé Es una chica coqueta Ella De verdad Lo pensé Y dije Ah No me preocupes Para que yo no de herramientas Y la herramienta del fiesto Ya no va a estar O sea No tendría sentido Vamos con la pregunta Muy inteligente Claro Claro Pregunta número 10 Que dice ¿Cuál es el mayor miedo? ¿Cuál es el mayor miedo? ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Tu mayor miedo? ¿Y el que crees En la vida? ¿Qué es el mayor miedo? La pregunta difícil ¿El mío? Sí Esa es Es profunda Son las preguntas Es un poco de todo Sí, está bueno Voy variando Y está la que te dejan Pensando Una pausa Señor Che ¿Qué estamos cocinando? ¿Sara? Estamos cocinando Algo que no sé Si es normal Pero Tortilla de zanahoria Y papa Qué difícil Algún día Vemos la receta O podemos mostrar Zanahoria rallada Papa rallada Huevito Morrón Cebolla Aromáticas de la huerta Pero el mayor miedo Como en general O en viaje ¿Querés comentar La parte del viaje? Sí Pero pónganse de acuerdo Y contesten sobre lo Claro Si es de la vida misma Por ahí No, no De la vida misma De la vida misma Mucho miedo Y hoy en día Lo que más miedo te da Que puede ser en viaje Como no O sea La vida es un viaje La vida es un viaje ¿Tu miedo? ¿Cuál es tu mayor miedo? Seguimos de viaje O tiene muchos miedos Juan O no le tiene miedo Nada No, sí Tiene miedo Algo yo lo puse Ay, mierda Es un auto diagnóstico Ah, viste De eso se trata Está bueno Porque Quien mira el video Los conoce un poquito más Pero cada uno Se conoce un poquito más A través de esto Bueno Tling, tling, tling Juan Juan pone Perder todo El robo Inseguridad Juan le tiene miedo A la inseguridad Y Jimen Yo pienso que para mí Juan tiene el miedo A una crisis mundial Sea económica O ecológica Es un temor siempre Y yo Es una especie De miedo a la muerte Pero por algo De miedo al desapego Al, en general ¿No? Como al cambiar A algo que no conozco Lo que viene después Tal vez Es un temor a eso Sí Como a lo que hay más allá Ajá A lo desconocido Fuerte Fuerte Después también Es muy O sea, lo puse Con otras palabras En realidad Pero está ligado a eso El tuyo también El perder el control Es no saber Qué hay después No saber qué hay después Es ese control Es ese Es el momento Lo pusimos con distintas palabras Pero creo que Creo que apunta Para todo Bien, bien Siguiente pregunta Chicos Dice ¿Qué habilidad Arte, idioma Música, deporte Etcétera Te gustaría aprender? Que no sepan aún No perfeccionar Sino algo En lo que jamás Incursionaron Y me gustaría aprender Y tengo el tiempo Las posibilidades Sin límites Sin presión Juan No, no, no No pasa nada Es que son varias cosas Pero Sí, son varias Es verdad ¿Como la más general? Yo fui específica Tú fuiste específica Bueno, vamos a poner una Es que la verdad Que es posible Listo Listo ¿Listo? ¿Giramos? Señor Presentador A ver, a ver, a ver Cómo viene esta tortilla Y cómo viene el Es como Estaba así como Rebalsando Perdónen Aquí estoy ¡Eh! ¿Qué quieren aprender? Juan quiere aprender Batería Juan quiere aprender A tocar la batería Sí, sí Bien ahí Batería ahí Tango Bailar tango ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Esta pregunta también es interesante A ver Si por algún motivo No se pudiera viajar más En ninguna parte del mundo ¿Qué lugar del mundo elegirían para vivir? O sea No se puede viajar más a partir de mañana Hoy se pueden ir a establecer A ese lugar del mundo Y Se sabe Yo tengo dos Yo tengo dos Perdón Son códigos que usan Y Jimmy igual Y Jimmy igual Ah, Villa de Leyva Bueno, yo puse Villa de Leyva Y también agregué la Patagonia Ajá Muy bonito Buenísimo Y muy especial Nos gustó A mí me gusta mucho Mucha naturaleza Hasta el día de De todo lo que conocen hasta ahora Es como Villa de Leyva Con la Patagonia También Yo puse uno Bueno Él no conoce la Patagonia todavía Pero Malucina También lo hubiera puesto en la lista Va a flipar Yo voy a poner Villa de Leyva Y el Bolsonio Porque Jimmy siempre dice Que el Bolsonio me gusta mucho Pero pues No lo puse porque era uno Bien, bien Y porque no lo conocen todavía Así que Y por qué no lo conocen Va La siguiente pregunta dice ¿Cuál es El artista favorito? Ah En todo En todo aspecto Digamos Puede ser un músico Un escritor Puede ser un Bueno Sí, sí, sí Esa persona Artista 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 Uy Artista difícil para mí No Pero le podríamos ¿Va a poner lo que estamos pensando? Artista musical Sí, es escritor Sí No, escritor Cualquier cosa Sí, sí, por eso De cualquier rama Artista En el arte Bien De cualquier rama del arte De cualquier rama del arte ¿Podemos considerar el deporte como un arte? También Podemos poner un arte marcial Un arte Sí, un arte Una disciplina artística Sí Yo lo sé Ni yo lo sé Para no poner un ídolo O sea Digamos artista Para poner una persona Como referente Como esa persona En eso que a mí me gusta Es la persona Voy a poner mi referente Perfecto Mi, mi, mi Mi, mi, mi No, no, no Ay, se arrepintió Sí, sí, sí No, no No, no Me casco No, me casco Ahí volvió Ahí volvió Juan Va Su respuesta Y dice Manu, chao Uso Juan Coincidió Y Mercedes Sosa Pocahontas Pero bueno Es de la Pachamama No es un artista Pocahontas Bueno, pero no Le doy la Por eso, ya sé Le doy el ok Porque yo no sé No tengo un artista preferido Él sí Manu Chauro siempre Manu Chauro 100% Y vos te imaginas Que vos sos Pocahontas Yo amo Pocahontas Te sentís identificada Con Pocahontas De hecho lo pensé Pero yo no lo voy a poner Porque no es un artista Y lo borraste Sí, yo amo Pocahontas Desde que vi por primera vez La película Wow Tendría que verla Porque no No la viste Sé que la vi Pero no la recuerdo Sí, capaz que la vi Y te cortaba Los mensajes que tiene Las canciones Y todo eso Hay que volver a verla Sí, hay que verla Sí, sí Pocahontas Tiene el mascote Un colibrí Cierto Vamos con la siguiente Si juegan Un juego nuevo ¿A quién le cuesta más Aprender las reglas? De la tido de unes ¿Y quién cree el otro? Ya se están dando cuenta ¿A quién le cuesta más? Juan puso a mí Muy bien, mi amor Juan Hay que explicárselo un poquito más Lindo que es Pero La siguiente pregunta dice ¿Cuál es tu momento preferido del día? Puede ser en horario Puede ser En momento En momento Puede ser Yo ya sé Eso ¿Y cuál crees que es el momento? ¿Preferir a el otro? Voy a hacer una Respira Va ¿Va? ¿Vamos? Espera que Atardecer Ay, yo puse los ronches Ahí me vas a tener que explicar Entendí que era como una franja Arrunches es un término Es un término colombiano Que es como Cuando te vas a dormir Que te acorrucas un poquito así Antes de irte a dormir Bueno, vayas a dormir a la tarde Claro Yo dije que Hay que irse a dormir Claro, pero La ronche es como una siesta No 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 Se puede Es como cuando te vas a dormir Y antes de decir buenas noches Como que te acostás un ratito así Es el momento Se llama arruncheme Arrunches es el momento favorito de Chimer Para todos Para mí Entendí que Pues que Franja del día Como en Bueno, hay que arrunchear en el atardecer Se arruncha Con la puesta del sol Se arrunchea Claro Me gustó La otra pregunta también es este Esta va de la simple ¿Tiene verano o tiene invierno? Ah, re ¿Tiene verano o tiene invierno? Yo puse clima intermedio Intermedio Ah, justo O sea, son clima Otoño Claro Y bueno Yo invierno Invierno Está perfecto Me gustan Los dos Bien Ese es el punto justo Y la siguiente pregunta Dice En la escuela ¿Cuál era tu materia favorita? Vamos con esa tortilla Que me está yendo Pero los chicos contestan Vamos a mostrar la tortilla Pasa que acá Tienen distintos nombres Las materias Bueno, pero No se copien A ver Y la respuesta es La materia favorita de Jime Era Muy bien, mi amor Ciencias naturales Que es biología Educación física Educación física Bien 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 Muy bien Ya falta poquito Vamos llegando al final Y la siguiente pregunta Dice ¿Qué comida Fue La que extrañaron más Durante el viaje? Ah, ok ¿Listo? Perfecto A partir de mañana O del próximo viaje Va a ser La tortilla De papa rallada Con esas anabolias Eso se va a pedir Que se vayan ustedes No digo La tortilla Bueno Yo estoy Y Juan ¿Cuál es cuánto Cachito? Dale Un segundo ¿Cuál es la comida? Que Jime decía Mi reino Por un Pancho con dulce de leche Allá en Sierra Yo comía Oh, como extraño Las De mi viejo Esta pregunta A esta hora Es muy traicionera Claro No, no, no Tiene todo tipo De comida Va Juan enseñaba Sus arepas Esta Y tartas Y bueno Tartas Jime Y empanadas Bueno Yo la pondría ahí Porque viste Que en Colombia Capaz que era Tartas empanadas Y aparte Vegetariana Así que seguramente Era una tarta de verdura Una empanada de verdura Hay tanta diferencia Sí, sí Yo se la doy Como aceptada Después me peleo Con el curado Estás generoso Estás generoso Molinelli Sí, sí, sí No, yo Porque sí Porque Las arepitas Diferencia de lenguaje Sí, sí, sí Bueno La siguiente pregunta Y Estamos ahí Ya, falta menos ¿Qué prenda de ropa Nunca usarías? Nunca Eso que Nunca me pondría Tal cosa ¿Cuál crees? Que Juan Tampoco se pondría O sea ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué prenda de ropa Nunca te pondrías? Vamos, vamos Un traje para Corbata Taco salto Taco salto Vamos Vamos Bien ahí Una coincidencia Ya estaríamos llegando A la última Pregunta del juego Y después Un bonus tag Excelente Bien ¿Quién es más competitivo? Por si no se notó Yo Por si no se notó ¿Quién es más competitivo? Quime Y Los dos por igual Los dos por igual Somos re competitivos Me mandó a mí Todo el bar No quieren perder Mirá la bolita Tengo que Si me mandó a competir Y creo que Ya que hay Y voy a ver Que se siga Buenísimo Ahí quedó claro Que son competitivos Perfecto Hasta para saber Quién es más competitivo Compiten Hasta saber Quién es más competitivo Bueno chicos La última es una pregunta Que en realidad No se nota Ok Que un poco Acaba a la cámara Y sería ¿Cuál fue el mayor Aprendizaje Que les dejó el viaje? Es que Estamos pensando Porque hay mucho No porque hay poco Exacto Exacto Es una gran cantidad Es un ansiado Pero lo voy a resumir En lo que se me acaba De venir así Intuitivamente A la cabeza Que me enseñó Lo que es realmente La libertad Pero la libertad No como el concepto Cliché Que tenemos De la libertad Sino como realmente Lo que se siente Ser libre Y ser libre Es hermoso Y es difícil Cuando realmente Tenés así como Las riendas De todo Lo que tenés que hacer Desde las decisiones Más simples Hasta las más complejas En tu vida Que no tenés Un horario Que no tenés Una rutina Que no tenés Un lugar fijo En el mundo Que no tenés Nada que te ate A ningún lado Es hermoso Ese sentimiento Es lo más lindo Y eso es Lo que hablábamos hoy Lo que yo anhelo La libertad Que si bien Acá soy libre No es lo mismo Que cuando uno está viajando Y lo difícil Es eso Que al ser tan libres A veces tenemos que estar Muy seguros De los que queremos Y muy conscientes Del camino Que estamos decidiendo Día a día Porque es lo que nos va A ir creando Y desarrollando Como personas Entonces Eso Ese aprendizaje Yo Para mí Uno de los grandes aprendizajes Que digamos Que logré interiorizar Fue el hecho De que existe la magia Y que Hay un hilo Que está encima De eso Que nos Que nos Digamos Que nos ayuda Que las cosas se den Que Que está pendiente Todo el tiempo Que tengamos Las mejores experiencias Posibles Y que se dan Cosas tan sutiles En el día a día Porque uno en el viaje Realmente las vive Y son varias Y son bastantes Y suceden Todo el tiempo Desde cosas sutiles Hasta cosas importantes Entonces Para mí Es uno de los aprendizajes Que ya interiorizo Conmigo Y que la vida Está rodeada Y llena de magia Y está en detalles Pequeños Y en detalles Y en cosas más grandes Eso es como lo que yo Yo me llevo Una de las cosas Porque como decía Y es Innumerable Las lecciones Y las cosas Que hay Hola, ¿cómo le va? Estamos En la cocina Viajera Improvisando Una tortilla De papa Zanahoria Cebolla Morrón Y quedó algo así Todo rayadito Ah, pero mirá Que linda que queda Sí, sí Se rompe un poquito Pero va a quedar Una precisura Se come Y va todo adentro Mirá que rico Ahora vamos a tratar De que haga un poquito Más de piso Y la vamos a desmoldar ¿Vamos a pasear? Vamos a pasear un ratito A ese lugar donde no queremos ir Que es Mar de Pérez Mucha gente Pero mirá con quien vamos Mirá Vamos conmigo Así que vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!